qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal soy droid y bueno pues me toca hablar de mi recomendación semanal y este esta vez me toca hablar de black metal de avanzada estoy hablando de la banda hell spirit north de origen griego que presenta su cuarto larga duración que se llama eden in reverse no sé por dónde comenzar con este trabajo o sea es una joya creo definitivamente es van una banda de black metal totalmente de avanzada que tiene propuesta que tiene inteligencia al crear música que no está tirada en ser el cómo decirlo no este en dormir sé no porque bueno pues acá esta banda de black metal nos está mostrando la influencia que tiene del rock psicodélico de los 70s sumándolo con progresivo instrumentalmente el trabajo es caray no sabes excelencia pura no yo creo que puedes en referencia a lo que es la primaria pues prácticamente esto se les daban el sello de la bajita trabajadora no o sea no sé qué pero le puedes poner las guitarras perfectas o sea tienen las notas excelentes bajo y batería sus aportación son ideales o sea no están debajo de la guitarra si lo sumas eso al sintetizador teclado que tiene sonidos fuera de la de la norma dentro del black metal que son sonidos futuristas y vaya incluso yo me atrevería a decir que en comparación con su por ejemplo trabajo anterior o trabajos anteriores acá hay mayor experimentación dentro de esos sonidos no luego las voces tienen una dinámica en la cual pues son una voz pues yo podría decir grave y una voz como de tono mediano no puede decir que esto sea un agudo pero wow no o sea incluso esta tenue dinámica queda perfecta en el álbum no desde que empieza con esa introducción y ese canto y empieza a progresar el trabajo porque no solamente las canciones son progresiones dentro de la misma canción sino entre las canciones hay una progresión en el trabajo lo cual me parece eso muy difícil de lograr y la banda hell spirit no lo logra con creces aparte de la instrumentación que está perfecta creo que a nivel tienen lo que es su propuesta que viene siendo el trabajo de psicodelia si te recuerda esos ese trabajo de rock en las drogas que era este los setentas y aparte pues el progresivo no o sea yo no sé qué pero se le puede poner este trabajo yo creo que incluso un artista como Roger Waters como por ejemplo tal vez Kansas Camel ya quisieran sacar este tipo de trabajos actualmente no o sea Roger Waters prácticamente vive del pasado mientras que estos señores están revolucionando pues no solamente el género de black metal no sino si no si lo quieres ver a la inversa están agarrando el rock progresivo y metiéndole otros elementos porque todavía sigue manteniendo el black metal con el con el progresivo y la psicodelia no mantiene las estructuras de metal y vaya no o sea yo creo que el trabajo es genial no o sea ya sea con las canciones instrumentales ya sea con las canciones de forma incluso con la participación de Lazarus de bueno Solifat Borg Nagar que tiene una participación en la canción con Crossroads que incluso no es accidente que esta canción sea la canción 4 que esté a la mitad porque es la canción que yo creo te da el empuje para mantener mantenerte en este mismo trabajo ¿no? si bien creo que también es la canción que va para sencillo o creo que ya es sencillo sigue siendo a nivel ¿no? o sea hay muchos trabajos en los cuales prácticamente la canción que es sencillo se pierde ya este es más como este auto condescendiente y en este trabajo no y bueno pues vamos ¿no? con la voz de Lazarus es uno que más pide esta es mi recomendación de la semana sencillamente creo que vale mucho la pena escucharlo 5 de 5 puntos y vaya ¿no? este pues no me quedaría más que recordarles que hay nueva página de Facebook suscríbanse también al canal denle me gusta a la página de Facebook y pues bueno soy Droy hasta luego